Hace rato andaba por aquí un tipo medio loco. ¿Yo? No, era uno... Los señores gustaron una taza de café. Ay, yo sí. Ay, yo sí. Gracias. Chapulín. Ese hombre dice que nació en 1676. Bueno, hay tanta gente que se quita la edad. Y morí en 1740. Hombre, en mi más sentido pésame. Chapulín. Este hombre te está diciendo que es un muerto. ¿Y tú qué le crees? Es verdad. Y morí asesinado precisamente en ese sillón. Ah. Y ahora, con el permiso de ustedes, la retiro. Está usted en su panteón. Ah. Que le haga buen provecho el café. Gracias. Gracias. Gracias.